No tenemos nada concreto, como les estaba diciendo, de un desalojo, pero es incierto nuestro futuro aquí, como verás, cada vez nos están encerrando más, no sabemos si mañana va a llegar, pasado aquí un año, dos años. Los bomberos de la estación de San Lorenzo temían ser desplazados por las obras del Metrobús, de hecho, debido a los trabajos, hoy ya no cuentan con una salida a la ruta mariscal Estigarribia, pero según el director interino del proyecto Metrobús, no hay motivos para temer un desalojo, porque la estación será incluida en el paquete de mejoras. El proyecto del Metrobús tiene contemplado un mejoramiento en todo el esquema de accesos y salidas al cuerpo de bomberos, que va a permitir una más rápida atención de parte de ellos a la ciudadanía en casos de emergencia. Ellos no van a ser reubicados y sí se está coordinando también con ellos en el interín que las obras están en ejecución, que no afecte, digamos, la accesibilidad y el movimiento, básicamente, de parte de ellos. Además mencionó que a finales de octubre culminarían los trabajos en la zona de la Universidad Nacional de Asunción, en tanto, las obras en todo el tramo 3, que parte desde la avenida del Agrónomo hasta Calle Última, se prolongarían hasta diciembre, en principio. Motengil es la empresa responsable de los trabajos en el tramo 3 y también será la encargada del tramo 2. Actualmente está en licitación el tramo 1, que parte del Mercado 4 hasta el puerto de Asunción.